Música Que para probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequilidad Les claviqué que me encontré con otro amor Y creé en sus brazos crejándote en el poder Porque te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre dos quiero decirte la verdad No te he alejado de adorar allá en mi triste soledad Que no hay ganas de gritar, salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre dos siempre quiero recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiado imposible odiar Porque te respiro con la herida No queda más que confesar 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 Que ya no puedo soportar Que estoy odiado sin odiar Que estoy odiado sin odiar Porque te respiro con la herida No queda más que confesar Que estoy odiado sin odiar